Compañía de H, a la izquierda del camino Sí Andreu, cuando llegues a la siguiente esquina de la casa Nos quedamos detrás, nadie asoma por la izquierda Y esperamos a que se ponga a nuestra altura, Campos Callaos, que no os podéis escuchar Campos Tengo un tío, un facha a 200 metros Voy a hacer una cosa, lo voy a abatir, pero nada más abatirlo nosotros ya nos metemos en la siguiente casa Y tú ya metes por la derecha Vale, coloco 200 Andreu, a ver, cuando disparemos al facha este Nos metemos directos a la casa, ¿vale? ¿A la de la izquierda? Sí A la siguiente Vale, Andreu, preparado Listo Ya Pasad, 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 pasad Vamos, vamos, vamos Canzobre ha caído Me han dado Hay que rescatar a Canzobre Ojo con el... ¡Solo uno! Ojo con el camino Ojo con el camino de la izquierda Me cago en Dios Mira si lo ves, cabrera ¿Lo ves? Hostia, cabrera fuera también Hay que, hay que... Tráete a cabrera No ¡Joder! Voy a mirar asustado No sé Me ha parecido escucharlo decir Que le ha dado al tío Que nos disparaba, ¿eh? Cabrera no tiene ritmo cardíaco Vale, lo veo Cabrera ha caído directamente Cabrera está fuera Hay que traer a los otros ¡Campos! Cuida con el camino Andreu, cuida con el camino detrás, ¿eh? ¡Campos! ¡Mándame uno! ¡Mándame un tío! ¡Mándame un camarada! ¡Dime! Aquí está jodidísimo Ojo Dirección sur No nos vayan a bajar Desde la granja De los falangistas Tengo Cabrera ha palmado Y tengo dos ahí Todavía jodidos Ahí ha batiado dos ¿Sabemos algo de Martínez? No, no ha dado nada Por eso lo digo Vale Para hacernos más fuertes Vale, pues Necesito a alguien Que venga aquí conmigo Porque en esta casa Me parece que hay hijos de puta Vale Sí, hemos abatido a uno Desde el otro lado De la carretera Andreu No está abatido Vamos a jugárnosla Y entramos Y ya está Vale Dale, tiré de gracia Que este está vivo Vale Vale, volvemos a la Bueno Ojo Ojo por esta ventana No vaya a ser Que nos vengan Vale Veo a Campos Les disparan a Campos Limpia la casa Limpia Limpia arriba Pero estamos con el camino De la granja Ok Del camino Del camino sí Pero de los tiros No Hostia Que ha caído uno Andréu Vamos a apoyarlo Por la calle Por la parte del camino Vale Vale Nosotros avanzamos Martínez Vamos contigo Vamos por la parte derecha Por el camino Eh Sí, sí Lo veo Ventana Pilla cobertura La casa alta Está limpia Vale Veo un muerto En la puerta De la granja Creo que están Todos abatidos Podina Vamos a rematarlo Hay que enviar Dos o tres tíos A asegurar Ese sitio Uf Coño Había uno aquí Le desma ¿Lo habéis trotado? Creo que ya están Todos rematados Hay que acercarse A mirar Y a pegar tiros De gracia Le desma está estable ¿No? Eh, no sé Vale Vamos Andreu Vamos Eh Sí, yo también ¡Hostia! Me ha dado Me ha dado En el camino Me curo Me curo Me curo Me curo Me ha dado en el brazo El hijo de puta Hay que pegar tiros de gracia Ya Andreu Lo tengo Lo tengo En el muro Entre y miro A la izquierda Puede que está limpio aquí Mira a ver si hay algún médico Dime ¿Qué ha pasado? Vale ¿Sargento Codina? ¿Me escucha? Dime Sí, sí, sí Le están llamando adelante Dile que voy en 30 segundos Estoy buscando Morfina Vale Pues sangrando como un hijo de puta En el brazo A ver si se me va el dolor Vale, ya estoy Hostia Quiero Alguien Joder Pues ya me pasa ahora Que tengo el ritmo cardíaco Debi ¡Uuuh! Joder Dime Vale ¿Dónde? Aquí no han intentado ya una avanzadilla En la casa de enfrente ¿Quién está en esta casa? En la amarilla Tengo dos tiradores Teniente Dos cosas Primero Me estoy mareando Está mareando Voy Sí Ahí hay dos estables Que van a necesitar una transfusión de sangre O salido Y usted también Necesitamos una Es que me han pegado dos tiros Los cabrones en el brazo Me han dejado Dibin ¿Qué me has dicho de una avanzadilla? Que no han intentado ya avanzar hacia esta posición Vale El oeste Directo hacia nosotros Los farangistas están ya liquidados Les hemos pegado el tiro de gracia Pero Martínez tiene a dos caídos Cuidado, Andreu Uf No asome, no asome Necesitáis cargadores ¿Tú vas bien? Si llevas cargadores de moho sin pasarlos Eso es Los dejo en el suelo La puerta dentro Dale, dale fuego cobertura Y a ver si puede cruzar Vale, dale Vale, dale Vale, ha cubierto Ha cubierto ya Ha cubierto ya Ya ha cruzado Vale, ¿y qué pasa con Cabrera y Canzobre? O sea, no le he preguntado Coño Vale, Soto Cúbreme Está estable Vale, te cubro ¿Está muerto seguro? Sí Coño, está sangrando en la puta cabeza, tío Dale un RCP Darcy tiene pulso y presión arterial Pulso no tiene A Luna RCP Y no se puede encontrar la presión arterial A Luna RCP, coño Prueba, prueba, pero ha perdido La sangre Que tiene 20 años, me cago en Dios A ver si consigues algo de pulso o algo Estoy sangrando Nah, tiene un tiro en la cabeza Coged la munición que necesitéis Evulsión severa, este señor Sale medio cerebro por la cabeza Tengamos noticias de Martínez Renaldamos la marcha ¡Rakovic! Vale, vale, nada, con saber que estaba bien Al hospital de campaña Traerle sangre al doctor Vale, pues nos quedamos Guarda fuego y ve informándonos Vamos a ver si Si Canzobre levanta los tuyos Como están, tus heridos Les falta mucha sangre Por eso Bueno, pues vamos a estar unos minutos Hasta que se establezcan A ver si Canzobre termina de Ahora vuelvo Vale Los cargadores Os los dejo todos en la misma posición Tengo dos enemigos en el edificio lejano Vale, tengo un tirador en la ventana Parece que ahí está Martínez O esperea No, lleva gafitas Esperea Esperea Buena Queda otro, queda otro Junta a él hay otro Yo, ah, vale Esperea, esperea el disparo Estoy detrás, eh Al soldado Canzobre, al médico No, no, si el médico ha dicho que falta Que se le... ¡Soldado Canzobre! ¡Soldado Canzobre! No dispare, no dispare Tranquilo, somos nosotros Esto es fascista Para dejar su colador ¿Cómo te encuentras? Disparen desde la carretera ¡Felido! Vale Soto, ojo a la carretera No te levantes el campo Que estoy detrás tuya, eh ¡Hostia, hostia! Cuidado, cuidado, cuidado Desde la casa a dos pisos, eh ¿Dónde estamos? Tengo ahora mismo Cinco peines ¡Hostia, puta! ¡Dios! Me parece que estoy sangrando, eh O alguien está sangrando, miraros Miraros todos, sí Vale, yo tuve una contusión Ha sido solo contusión Bueno, se ha pasado rozando, eh Contusión menor en la pierna derecha Sí Venía desde la casa de tres pisos Sí, los veo Vienen por la calle Soto, no te muevas, eh Cabo, no te la juegues Porque Martínez tiene dos heridos A ver si se estabilizan Y podemos seguir la marcha Viene algo ¿A dónde va? Sal de la carretera Sal de la carretera ¿Qué hace? Andreu Acércate a Martínez Company A ver qué coño dicen Vale, en el cruce de la carretera ¿Dónde? Movimiento por el sur ¿Nuestro? No sé si era el logo del camión o quién era Vale, vale, vale Aguárdalo Vale, vale Lo veo, lo veo No os mováis No os mováis Que voy a tirarle yo Sí Nah, se ha reguardado el hijo de puta Si lo tienes a tiro, métele A ver lo que nos dice ahora, Andreu Espero que no me peguen un tiro ahora mismo A Barracovic ¿Los ves al final en la casa? Yo es que hace tiempo no asoman La casa de tres plantas verde Abatillo uno en la planta del medio Yo creo que esa casa ya está limpia Vale, si tienen munición, sigue ¿Dónde coño está Andreu? Zanzobre Ve por detrás Ve por detrás Por allí Por allí Y mira a ver si hace contacto con ellos Y viene si me cuenta Que he mandado a Andreu Pero no sé qué coño hace Ok Voy para allá Se supone que está Martínez Del teniente Y Perea Esos tiros vienen desde algo distinto Sí Pero no lo he visto Andreu No será ninguna locura ahora Avanzar hacia la casa de tres pisos Por la izquierda ¿Sabes? Por los arbustos de la izquierda Intentar flanquear Para meternos hacia esa casa Sí No evitaríamos el fuego del centro del cuello Sí Aparte hemos hecho bastantes bajas Como para entrar por ese lado Y afrontarlo De frente En la calle Y ya meternos en el pueblo En el seminario ¡RAKOVIC! Lo veo bien Sí Hostia RAKOVIC ha caído Voy para allá ¿Vas? Sí 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 Hostia puta RAKOVIC Creo que en dos Estoy Estoy con él Estoy con él Hostia Creo que este se nos va Necesito que alguien venga Yo no tengo vendas Yo tampoco He entrado a Zarré Y a Andreu Están con tres heridos En las dos casas más para allá Vale pues tráeme a Andreu Porque aquí se nos están ya tirando encima Soto ese tiro está muy cerca Me traigo a Andreu solo A ver Tiro granada Detrás justo de las casas amarillas Que hay dos casas Pues justo Tiro granada ¿Dónde están los árboles detrás de las casas? Ando disparado Martínez Martínez No me jodas que se han follado Martínez Campos, ¿no? A Campos, perdón Vale, coño Qué susto Aquí Rackovi se ha llevado una hostia Se ha llevado una hostia Necesita sangre Habría que evacuarlo, ¿eh? ¿De dónde coño llega ese tiro? ¡Eh, eh, eh! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha! Cuidado en el camino a la derecha Soto No, no, no Ojo, ojo ahí Tiro granada, ¿eh? Suena muy cerca ese tiro No lo sé Cuidado, cuidado ¿Lo has visto? Sí, pero va de marrón No va de negro Por si era un regular Ahí, justo ahí No sé si lo has dado Me jodas Me jodas Eh No Putas Vale, hay un cadáver ¿Lo ves? Sí, 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 lo veo de aquí Está muerto Vale, Andreu Vete con la edema Y mira a ver ¡Hostia puta! ¿Qué ha sido eso? No lo he visto Nada, nada ¿Quieres otra? Campo Estate Estate cómodo Yo creo que ha venido de la derecha, ¿eh? Sí, vamos Si acaso Andreu Dime, Colina Andreu Píllate al edema Cruzad la calle Intentad mirar si ese camino está bien Porfa Tiro granada Por la derecha, por la derecha No, este es los nuestros Este es los nuestros Este es los nuestros No lo sé ¿Quieres que te ayude? No, no, no Quédate ahí Me disparan Lo veo, lo veo Andreu, sal de ahí Andreu, sal de ahí Sal de ahí, sal de aquí Sal de aquí, sal de aquí Cúbrete, cúbrete Detrás de aquí Detrás de aquí Detrás de aquí Le den más Coge el del camino Cúbrete, cúbrete Que los tenemos detrás Me vendo, me vendo rápidamente Ya no sangro Ya no sangro Voy a mirarle el edema, eh Vale, ya no está sangrando Lo cojo y me lo llevo donde Donde soto Los que nos estaban Los que nos estaban mirando por el flanco Están muertos Retírate de donde estábamos Pues ha perdido un poco de sangre Pero yo creo que está bien Está bastante bien Soto, pídele perdón ahora mismo a Andreu No, no, si está ya despierto Está delante tuyo Pues no la apuntes con un arma otra vez Por favor Pero ya, ya tengo trauma Cada vez que vea un rifle mirando para mí Disparo, eh, sin preguntar Hay que decidir qué hacemos Si tiramos por la parte izquierda Evitando la ciudad Yendo hacia el seminario Por el flanco izquierdo de la granja O si afrontamos la ciudad de frente Hay un tío en el camino ¡Viene, viene! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! Buena Quietos Mantened posición Coño No os mováis A ver, municionar los peines Tío, ahí, ahí, buena ¡Eh, derecha! ¿Derecha? Desplegaros, desplegaros Cúbrete, 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 venite Cuerpo a tierra Los que no estéis ¿Quién ha caído? Granada Granada Tirad granada Voy contigo, Rakovic Voy contigo, Rakovic Hacer trinchera unitaria Hostias Vale, ir pensando lo que vamos a hacer, sargento Pero yo cogería y me iría por la izquierda Toma por culo Que estos busquen fantasmas Campos, ¿qué les propones? ¿Quién ha disparado? Joder, con el dedico Vale Dos a uno Vamos a prepararnos para irnos a donde estaba antes Martínez Pasamos a la granja Y de la granja vamos flanqueando Hacia el seminario, ¿de acuerdo? Vamos Rakovic Replégate Replégate No, detrás, detrás Vamos Línea de uno Llego Ojo con cuidado, ¿eh? Venga, vamos avanzando Tenemos delante Y el teniente A ver, tranquilidad Línea de uno Que no hay puta prisa Hostias Vamos, Andreu Vamos Paso Rakovic por la izquierda Mira, a ver Pasa por la izquierda Rakovic La otra izquierda Izquierda Hostia, aprende que hasta ya no es una puta A ver Sigue, vamos Que esos hombres no tienen puto No tienen nadie Que sea oficial Hostia ¿Ves el seminario? No Veo casas Podemos seguir por esta línea de setos De la izquierda Nos desviaríamos muchísimo, ¿eh? ¿Y qué vamos a atravesar? ¿Todo el descampado este, entonces? No, no, no Si, lleva razón Vamos Manda Manda al cabo Rakovic, bien puntado Rakovic Venga, Ledesma Vamos, vamos, vamos Pasao ¿Estáis todos bien? Vamos, sargento Tengo la salda Esos disparos Campos, campos, campos Andreu Venir Campos Campos Norte Dirección 70 ¿Los ves? Andreu ¿Los ves o no? Los que tenemos justo delante, ¿no? Justo delante y tres Ya a la derecha de esos tres hay otro Los de adelante los veo El de la derecha no lo llevo a ver Vale, el de la derecha me ocupo yo Tú no te muevas, ¿vale? Vale Tres Dos Uno Ya Vale, vuelve para atrás Volve, pero No te tienes bloqueado Volve, volve, volve Creo que veo uno aún de pie Queda uno de pie No, no, no Ya está, ya está, ya está Vámonos, vámonos Aquí tenemos cobertura por un muro Dentro de esa granja ¿Está despejado? Ok, perfecto Vale Vamos a tratar nueva ruta El final de los setos Y ya tienes visión del campanario No es el campanario lo que me interesa Me interesa ahora mismo Llegar al menos hasta el seminario Ahí en la esquina a la derecha ¿Qué hay? Espere A salir a la derecha Otra línea de setos Y se ve el campanario al fondo ya Hombre, podríamos atacar la iglesia Y luego enfrentarnos desde la iglesia A lo que nos venga Sería como hacer una incursión Sí, mire Acompáñame, sargento Se puede ver desde aquí Vale, veo el campanario Y el seminario está justo delante Vale, veo gente Ahí Vale, vuelve, vuelve A ver Desde ahí se ve el campanario Tenemos varias opciones O enfrentarnos Y meternos Contra el seminario O darle la vuelta Aunque vamos a estar al descubierto Quizás cuerpo a tierra Podemos lograrlo Y meternos Por detrás de la ciudad Hacia la iglesia Tomar la iglesia Y resistir Hasta que Hagan el contraataque Hacia la iglesia Entonces Tenemos que elegir Si tomamos la iglesia Va a ser una buena posición Para defenderse A la iglesia Campo abierto No te puedes acercar Aquí Cuerpo a tierra Lo mismo sí O sea La iglesia se ve desde aquí El problema es llegar hasta la iglesia Pero Yo creo que Podemos llegar Incluso A plantearnos cruzar A ver señores Apaguen los cigarros Y vayan yendo Por aquí Por la puerta Hacia el sargento Que hay en la esquina Vamos a llegar Hasta el pueblo Parte izquierda A media altura ¿Vale? Hay que llevar cuidado Y que no se nos escape Ni un puto tiro ¿Vale? Ir pasando Media altura Canzobre ¡Hostia! ¿Cuál es el siguiente paso, Martínez? Pero ¿y el que queda allí atrás? ¿A quién está tratando? Se habrá cagado Veo la iglesia de aquí Ni un puto disparo Esto me da mala espina ¿No será un conejo Quintacolunista? ¡Vamos! Vean a por la derecha Canzobre Cubre esta esquina No nos dejamos a nadie atrás ¿No? El que estaba curando Se ha unido ¿O qué? Imagino que sí Viene gente Un poco descolgada Al fondo Vale Cubrele esa esquina Canzobre O le den más Que siguiente salto es Vale, yo creo que por este lado Se cubre toda una casa Sin problema La casa amarilla De varios pisos Que no se asomen por este lado Que hay palanquistas En el edificio Que tenemos aquí detrás Vale, vale Pues cubríos Cubríos Cuidado por la izquierda Tenemos palanquistas En el edificio De detrás Campos Ahora has pegado a la pared Y que vayan viniendo Y se vayan pegando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos faltaba? Puta Arriba, arriba, arriba Vamos, vamos, vamos Cruzad Carrera, carrera, carrera Campos Campos Vamos a la siguiente Campos, Perea Rakovic Con Martínez Vamos, vamos, vamos Soto ha caído Corre, corre, corre No te tires al suelo Corre Coño, ir con Campos Canzobre con Campos Venítez ¿Qué pasa con Soto? Cárgalo Ir a la A la casa amarilla Pasa a la casa amarilla André ¿Cómo estás, Benítez? No lo he podido ver Mira, a ver Tíralo, tíralo Y lo tratamos Torso ¿Tienes vendas? No tengo vendas, ¿eh? Sí tengo, sí tengo Métele compresiva Le desma, ¿qué hay? Parece despejado Tengo algún gilipollas suelto Que lo voy disparando Ni un facha vivo quiero Encendido A ver, tiene ritmo cardíaco Acelera pero lo tiene Métale por Benítez, le desma Métele compresiva Métele compresiva Campos Escucha No pasa nada Nos lo llevamos Vamos a la casa amarilla La siguiente por la derecha No prefiere que lo cargue yo Mi sargento No, no, vamos El tiempo Espere ese que me asomo En la siguiente esquina Le cubro el salto Pase Paso José Luis Hijo puta Me tiré a tu prima Ven Benítez Ven Estoy detrás Estoy detrás ¿Quién ha ca... En la... En el edificio roto, ¿eh? Ha caído alguien Ha caído alguien Cuidado Mira a ver Bajando, bajando, bajando Ha caído alguien Vale, voy a buscarlo, voy a buscarlo Creo que le des más, ¿eh? Cuidado este que está en el suelo Todavía Raikovic Nos ha pasado por... Soldado Soto, metiéndole sangre Vale Ha caído alguien Yo he cubro la iglesia Yo he caído... ¿Cómo está? Pasa rápido Pasa rápido Dale, dale, dale En el edificio... En el edificio destruido Andréu Vamos Andréu, vamos Sí, arriba, arriba ¿Cómo está? ¿Cómo está la iglesia? Tenemos gente en el campanario Un par, por lo menos ¿Y abajo nada? Vale, veo No te escucho No te escucho, Perea No, pues Argento Hay gente en la iglesia ¿Cómo está? Aquí el edificio No me queda en la iglesia 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 Arriba, arriba, arriba Lo dejamos aquí No me queda sangre No me queda sangre Hay sangre Que despierte si puede Y si no, pues... Vale Municionar los cargadores Los peines Y las granadas a mano Según estéis preparados Salís y vais a la derecha Que hay una casa derrumbada Está Perea Pasa Dejamos a los heridos aquí Si están estables Pasa, pasa ¿Queda alguien arriba, Campos? Yo y el soldado Le desma Ya se ha estabilizado Dejale desma Bájate tú Le desma aguanta Para la derecha, eh Para la derecha Voy bajando Venga ¿Quién ha disparado? Gente en el campanario Vale, sí Da igual Parar el fuego Hay que hacer una avanzadilla Y nos metemos dentro Una vez que estemos dentro Nos preocupamos de los que estén arriba ¿De acuerdo? Avanzamos por la Y al sargento Martínez Aquí está Había gente en esta casa De delante En la pequeñita Que tenemos justo delante No sé si éramos aliados Puede ser que fuese Perea Entro, eh, Martínez Te sigo El sargento Perea Ya está muerto Vale Vamos por detrás De la iglesia Y vamos a tirar granadas Después de que todos Hayamos descargado las granadas Nos metemos Nada más entrar Cada uno mira para un lado Y nos pegamos a las paredes Ojo porque Es la iglesia Es el punto centro Del pueblo Así que puede ser que esté petado Vamos Vamos Pasa Martínez Pasa Andreu Rakovic Campos Cuidado Esa granada Esa granada es nuestra 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 Vale Granada dentro Parad Parad de tirar granadas Entro 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 derecha Subo Mirar escalera Dentro Uno muerto Limpia la planta Baja limpiada Planta baja limpiada Necesita apoyo en la Necesita apoyo en la torre Va Le da 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 Ligera Cuidado He disparado Una Una que Un Disparo A la madera Vale No era hora Subo No mierda Vale Que alguien suba arriba Ha salido sangre Osea que posiblemente Voy Andreu Aquí Ojo Cuidado con los tiros ¿Quién ha caído? Canzobre Hay uno Hay uno vivo aquí Si 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Quiero con Canzobre Ahí Ahí Dispara Dispara Sube Y pegarles un tiro De gracia ¿Eh? Eh ¿Tienes vendas? Vale Tengo 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 Nada En mi caso Hay que intentar arrastrarlo Porque ahí está Osea Si todos somos un poco en la cabeza Te meten un tiro ¿Todo bien arriba? Vale Todos muertos Todos muertos Vale Quédate ahí Quédate ahí Vas a cubrir esa posición Yo estoy aquí Acongojado En una esquina Necesito bajar Uff Se puede Tres ¿Tres dirección oeste? Si 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 Tengo dos y uno Que se puede ver de lado Pero El que pone O Realmente es el este Tengo dos ventanas Bien enfrente Donde veo varios Enemigos Hostia es verdad La O es el este Los putos rusos No saben hacer Putas brújulas Es verdad Tío Hostia Pues esto En la instrucción No lo han enseñado A ver Campos Han mirado al otro lado De la iglesia Hay un cementerio vacío A la izquierda La iglesia está vacía De hecho Algo Algo Me impide avanzar Al resto de la iglesia Los espíritus Debo ser impuro Y es la zona sagrada Porque le joda a nadie Sería Buena llegar A esa posición De la casa De Están en la calle Están en la calle Cúbreme Ok 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 ¡Casa amarilla! ¡Casa amarilla! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Te he escuchado! ¡Te he escuchado! Aquí tengo gente, creo, ¿eh? ¡Campo! Yo traería gente a esta casa A la casa que esté destruida Desde ahí veremos bastantes ¡Ojo! No tengo granadas, ¿eh? Han disparado desde ahí Y aquí a la derecha otro Tengo uno aquí ¡Joder, puta, sal! ¿Tiene granada? No, no me quedan No quedan Tiro granada Vale Que no lo veo Hay dos Dos, dos, dos Uno muerto, Campos ¡Avanza conmigo! En el edificio que tengo enfrente ¡Campos! Y aquí acabo mi vida Quedan dos o tres ¡Hijo de puta! Ya decía yo que me veía ¡Puay! Yo disparando donde no era Encima, lo he visto al tío Que estaba en los edificios destruidos He ido a asomar Y nada más ¡Pum! A la cabeza No, pues no quedaba mucho más, ¿eh? Oye, ¿y Campos? ¿Campos dónde está? Campos creo que la medida Aunque daba el camión del medio, tío ¡Qué putada! ¡Qué putada! No, pero está bien Aquí está haciéndole la reanimación al tío ¡Uf! Ya, ¿qué tiro está metiendo el cabrón este, tío? Sí, sí ¡Bestiales, jodo! ¡Buena, ahí!